El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, entregó este viernes 6 de agosto la primera etapa del Instituto de Educación Integral del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural AC, OCIPEC, en la ciudad de León, donde se impartirá un sistema escolarizado de tiempo completo. Se ha logrado invertir este recurso en lo más valioso que tiene Guanajuato, que son sus niños. Y aquí está la muestra, ¿no? Tener escuelas como estas que tengan educación de primera, que puedan tocar instrumentos, que puedan hacer eso, es algo valiosísimo. Esto es lo que me gusta mucho de este proyecto, porque no solo es darles herramientas, no solo para que tengan una aspiración material, sino que también valores, la clase de valores, el arte, la cultura, la música, son herramientas importantes, son asideros del espíritu de alma que nos permite ser mejores ciudadanos. Pero créanme, estamos convencidos que la mejor manera de lograr un buen gobierno es hacerlo junto con la ciudadanía. Y este es un gran ejemplo de cómo se puede ayudar a toda una comunidad a salir adelante con el esfuerzo, el corazón, el amor de los guanajuatenses. A esta obra, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano destinó 5 millones de pesos, mientras que la presidencia municipal de León invirtió otros 5 millones, más recursos de iniciativa privada por un millón de pesos. En esta primera etapa, el instituto beneficiará a 450 niños y niñas que podrían recibir su educación preescolar y primaria. En este lugar, se aplica un sistema escolarizado de tiempo completo. Los estudiantes estarán en esta escuela desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche, en un horario extendido que incluye alimentos. Además, estarán recibiendo formación en valores, cursos extracurriculares de arte, música, cultura, nuevas tecnologías, biotecnología, robótica, educación, física, deportes y capacitación para diversos oficios. Desde su inicio, el CIPEC ha capacitado a la gente a través de programas de capacitación en actividades relacionadas con calzado, textil, marroquinería, serigrafía, electricidad, carpintería, hospitalidad y desarrollo humano, entre otros. Actualmente, el CIPEC cuenta con tres centros de atención y formación de niñas y niños y un centro de desarrollo musical ubicados en las colonias Villas de San Juan, Los Castillos y Las Joyas. Ahí se brindan y fomentan actividades de expresión artística, deportivas, club de tareas, computación, inglés, robótica, biotecnología y valores. Se ofrecen dos comidas balanceadas diarias a más de 320 alumnos de entre 5 y 18 años que asisten a la escuela, cuyos padres trabajan jornadas completas, lo que no les permite otorgar la atención y cuidado a sus hijos antes o después del horario académico. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.